Hola que tal a todos bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial hoy daremos comienzo a dos herramientas lo que son los viewports o el manejo de los viewports o las vistas y todo lo que tiene que ver con los controles de navegación o exploración en la escena en este caso pues voy a cerrar esta ventana de bienvenida y voy a darle comienzo a esta clase construyendo dos objetos primero que todo voy a construir un teapot y como segundo punto voy a construir un box en este caso pues son dos elementos que nos van a ayudar a comprender el buen manejo de los viewports y las herramientas de navegación para poder entender mejor todo el tema relacionado con estos dos elementos vamos a empezar a darle digamos inicio a esta clase por encontrar cuáles son los tipos de viewports que tenemos este momento pues de inicio con el software viene activado en esta parte superior izquierda la vista superior la vista frontal la vista lateral desde la izquierda y la vista perspectiva es muy importante que todos sepamos dónde se encuentra el nombre de la vista para podernos dar una ubicación o poder acceder exactamente sobre el nombre para encontrar otro tipo de vista tenemos como alternativas adicionales todo lo que es la contraria top sería botón o sea por debajo lo contrario a front pues en este caso sería back desde atrás y lo contrario a left podría ser right eso significa que nosotros podemos observar todos los objetos desde todos los ángulos posibles en este momento también podríamos hacer que todas las vistas estuvieran observando desde top y no tendríamos ningún problema las vistas top unas podrían estar más cercanas otras podrían estar viendo un objeto y otra podría estar viendo efectivamente un detalle del objeto en este caso pues no importaría que tengamos varias vistas con el mismo nombre lo importante es que tengamos la comodidad de observar esos objetos desde diferentes ángulos en este momento voy a regresar las vistas a su a su forma original y para eso voy a utilizar los atados por teclado los atados por teclado en el manejo de las vistas son muy sencillos simplemente para poder ir a front pues miren que utilizamos la tecla f efectivamente su inicial f para front en este caso l para left y en este caso t para top pero podríamos también incluso activar la perspectiva en otro ángulo en este caso pues tengo la perspectiva en este punto voy a presionar nuevamente top y continuamos con esta parte muy importante para el tema de la navegación tener presente que con f3 vemos los objetos en un modo sólido o shading con un acabado y si volvemos a presionar f3 volvemos al estándar de la vista frontal que es una vista en alambre es decir en malla y en wireframe en este caso todas las vistas que nos dan un indicio de que son bidimensionales siempre nos dan un acabado en wireframe la única que nos da el acabado en shading es la perspectiva sin embargo esa también la podríamos convertir en una vista en wireframe simplemente presionando f3 en ocasiones es muy importante tener esto presente porque nos permite evaluar cuál es la topología o cuál es la construcción interna a nivel poligonal de nuestra de nuestras geometrías en este caso es muy útil también comprender que existe la posibilidad tanto de verlo en alambre como verlo sólido al mismo tiempo si presionamos la tecla f4 durante digamos la visualización de un objeto que ya esté en sólido f4 para poder ver ambos elementos tanto la parte sólida como la estructura en alambre esto es básicamente lo que tenemos relacionados con los viewport también tendríamos un atajo por teclado adicional que sería presionando la tecla v para acceder a un quad flotante que nos va a permitir simplemente con clic elegir la vista que deseamos y es muy importante tenerla ahí presente porque no todas tienen el atajo por teclado con su inicial sólo como las más comunes nos van a permitir hacer este tipo de cosas tenemos entonces a continuación la posibilidad de hacer que un viewport adopte o adquiera mucho más protagonismo sin embargo no sería un método lo suficientemente adecuado para poder visualizar mejor la escena por lo tanto les voy a indicar dónde se encuentran los controles de navegación los controles de navegación en el viewport en 3d max se encuentran en la parte inferior y son estos ocho botones que tenemos acá tenemos botones para maximizar tenemos botones para hacer orbit para hacer paneo para cambiar el tipo de objetivo o lente que tienen las cámaras para hacer zoom simultáneo con todos los viewport para encontrar los objetos cuando hemos perdido de vista nuestro modelado o para encontrar los objetos en todos los viewport sin embargo de cada uno de ellos quiero hacerles el atado por teclado y para eso voy a regresar mi vista a su tamaño original y comenzaremos recordemos que los iconos de navegación están en esta parte inferior pero hoy vamos a aprender los atados por teclados bueno básicamente va a poner esta lupa en esta parte lo va a minimizar para que no nos confundamos primer atado por teclado alt w es un comando que me va a permitir reemplazar lo que hace este primer botón de la parte inferior derecha y es minimizar y maximizar el viewport podemos minimizar y maximizar el viewport que tengamos encendido o activo para eso podemos dar nos podemos dar cuenta que se enciende de color como amarillo o marrón para efectivamente indicarnos que ese es el que tenemos encendido o activo en este momento por lo tanto es muy importante que presionemos al w sobre el viewport que realmente queremos maximizar entonces de ahí viene lo importante de utilizar los atados por teclado porque ya no va a ser necesario digamos reestructurar el tamaño de cada uno y tener los cuatro siempre en pantalla porque tenemos la posibilidad voy a regresar esto al centro con clic derecho donde tenemos la posibilidad de minimizar y maximizar con alt w ok en este momento voy a dejarlo maximizado en este caso la perspectiva y vamos a empezar a poner en práctica los atados por teclado de los viewport del cambio de viewport ya no necesariamente para tener viewport el viewport front totalmente maximizado tengo que venir a hacer este proceso es decir activar front y maximizar no perfectamente podría permanecer en perspectiva y presionar f para front l para left t para top p para perspectiva recordemos que podemos presionar f4 para ver la estructura en alambre o podemos quitar el f4 y más bien optar por presionar f3 para ver únicamente la estructura en alambre ya sin el método o el modo sólido shading voy a dejarlo tal cual como lo tenemos y de esta manera pues tenemos claro que el alt w nos va a permitir trabajar en toda la pantalla a continuación una de las herramientas más utilizadas sobre todo en el diseño para poder observar nuestro dibujo desde diferentes ángulos estamos hablando del paneo o pan que equivale a la manito a la manito en los programas en este caso pues tenemos la mano en la parte inferior sin embargo así yo la active pues quiero enseñarles un atajo para evitar tener que ir cada vez que la necesitemos activarla aquí en la inferior recuerden que cuando quieran apagar una herramienta presionan escape pero para poder hacer paneo sin tener que ir cada vez que la necesitemos activarla aquí en la inferior y tener que venir activar la herramienta lo único que deben hacer es algo seguramente extraño para muchos que están nuevos en los programas 3d pero es presionar el botón del scroll o sea la rueda que hace zoom esta vez la vamos a presionar como si fuera un clic sostenido y una vez esté así deslizamos la pantalla y esta es la forma rápida de hacer paneo es un poco complicado al principio pero podemos hacer el clic sostenido justo en el borde de la rueda para que no se nos deslice si le hacemos clic en todo el centro de la rueda en este caso pues tenemos el paneo es muy importante tener digamos esta herramienta digamos aprendida para poder movernos con facilidad dentro de nuestros dibujos que van a empezar a adquirir un nivel de complejidad mucho mayor ahora una de las cosas más importantes y sé que muchos tienen ganas de empezar a utilizar está relacionada con este cubo aunque yo preferiría olvidarnos de este cubo para siempre es decir esto que hago yo con el cubo con el view cube básicamente es girar alrededor del objeto pero nosotros no vamos a tener que estar pendientes de hacer clic en este cubo simplemente quiero que hagan la siguiente combinación ya sabemos hacer paneo y quiero que sigamos haciendo paneo para poder aprender esta nueva herramienta entonces al deslizar el botón del medio con clic and drag o clic sostenido vamos a combinar eso también dejando sostenido en nuestro teclado el botón de alt si dejamos alt sostenido y botón del medio sostenido y deslizamos ya podemos hacer exactamente lo que nos estaba dando este cubo sin tener que ir a tocarlo allá este es el famoso orbit y orbit es la forma de orbitar alrededor de nuestra escena o objetos que normalmente se haría con este icono que tenemos acá el problema del icono también es que nos pone en la interfase un elemento que nos indica que hagamos clic sostenido sobre el centro porque si hacemos clic sostenido por fuera estaríamos dañando como el horizonte de nuestro dibujo en este caso pues entonces mi recomendación es olvidarnos del view cube y olvidarnos de este icono porque en realidad esto va a quedar resumido a alt y botón del medio deslizando es una forma muy rápida de trabajar y efectivamente la más profesional para digamos agilizar nuestros modelados ok continuando con el tema de herramientas de navegación que en realidad son estas 8 que tenemos acá tenemos claro hasta el momento minimizar maximizar tenemos orbit y tenemos paneo minimizar y maximizar alt w orbit botón del medio y alt y paneo solo el botón del medio ahora continuando con esto pues ya todos se dieron cuenta que al mover el scroll realmente como fue diseñado simplemente deslizar la rueda del botón del medio podemos hacer zoom es un zoom que se hace por golpes es simplemente golpes de acercamiento con una medida estandarizada pero algo curioso es que nosotros podemos poner el puntero digamos en el sector que nos queremos acercar en este caso pues me voy a acercar en este parte a la tapa ahí está pero va a ser un ejemplo un poco más claro me voy a acercar a la esquina de esta caja ahí está simplemente donde tengamos el puntero y hagamos el uso del scroll él se va a acercar a donde lo tengamos entonces es muy importante tener claro que el puntero es clave para este tipo de zoom muchos incluso acostumbren a hacer zoom también activando la lupa que tenemos en la parte inferior si la activan ya solamente deben utilizar el clic sostenido para hacer zoom y ya se ahorrarían digamos el hecho de utilizar la rueda del scroll sin embargo yo prefiero pues utilizar la rueda del scroll para no tener que desplazarme siempre activar este tipo de elementos ok otra de las herramientas importantes y de hecho la última interesante de los controles de navegación para que le demos ya final a esta clase son o es perdón la herramienta de zoom extend de hecho la voy a señalar aquí en la parte inferior zoom extend selected en este caso es una herramienta que me va a ayudar a mí a ubicar los objetos cuando los pierda de vista y esto es muy común voy a minimizar con al w simplemente los voy a perder de vista en este momento puedo olvidar hacia donde los lleve y es muy importante tener esta herramienta porque en ocasiones uno termina perdido y nunca va a poder encontrar el objeto a menos de que conozca el uso de esta herramienta entonces el zoom extend efectivamente es para solucionar este tipo de problema para ubicar nuevamente nuestros objetos simplemente lo único que tenemos que hacer es presionar en nuestros teclados la tecla Z y de esta manera el vuelve y centra la escena o por lo menos el grupo de objetos que se han elaborado en todo el viewport y solo pasa pues en este caso sobre el viewport que yo tenía activo sin embargo dentro de los controles de navegación tenemos un mismo zoom extend que aplicaría para todas las vistas en pantalla les dejo el atajo por teclado pero si hacemos clic en el botón es una forma de ubicar nuevamente nuestro dibujo en todos los viewports zoom extend es una herramienta absolutamente útil para ubicar cuando hemos perdido de vista nuestro dibujo solo presionando Z o viniendo a activar estos últimos dos botones tanto para una sola vista como para todas sin embargo tiene algo curioso el zoom extend que tiene que ver con la selección de objetos y aquí voy a hacer un pequeño ejemplo estoy construyendo en el panel de creación unas esferas y con mi herramienta selección que es esta que activamos acá con Q con la tecla Q simplemente voy a tocar un objeto de estos pequeños si yo presiono zoom extend o sea tecla Z y tengo un objeto seleccionado pues la orden que le voy a dar es acérquese al objeto que está seleccionado ahí está entonces es muy importante también tener en cuenta que si hay algo seleccionado el zoom extend cambia es para ubicar en pantalla el objeto que está seleccionado ahora si yo hago clic por fuera pierdo la selección y si presiono Z nuevamente pues la orden que le vamos a dar al programa es que nos ubique en pantalla todo el área de los objetos que están concentrados o construidos en nuestro entorno voy a presionar Z sin tener nada seleccionado y efectivamente esto es lo que tengo se aleja para mostrarnos todo si yo presiono Z y tengo algo seleccionado pues trata de ubicarlo en el centro del encuadre si no tengo nada me muestra todo zoom extend esa es nuestra última herramienta de las herramientas de navegación y el manejo de los viewports espero que esta clase haya sido de mucha utilidad y continuamos en la siguiente hasta pronto ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!